Ando bien erizo, no tengo ni un peso Si me aviento un jale puede que termine preso El diablo me habla, siempre me provoca Mi mente esta loca por el humo de la roca Tengo un pensamiento de pura maldad Al ver mi cuarto lleno de humo de cristal Mi presentimiento dice que no pasa nada Pero si me atoran ya me cargo la chingada Que chingue a su madre toda esta ansiedad Al cabo mi cuete si parece de verdad De todas formas si me voy nadie me extraña Solo cucarachas en mi cuarto me acompañan Ya no quiero a nadie, todos me abandonaron Cuando era chico solito me dejaron Quiero sumergirme en un sueño muy profundo Mira güero, a la mierda el mundo Todo planeado, esta noche coronamos yo y el diablo El labio no ha bajado, tengo todo controlado Hace mucho que me hace falta algo Una loquera de esas para recordarlo Los deseos que se acabe esta vida pendeja Ya nadie me habla y no es una queja Nunca he sido hablador y mucho menos traicionero Gasto mas de lo que tengo y siempre lo recupero Ratón de alcantarilla viviendo la pesadilla Por la espalda te acuchillan en el cerro de la silla Me vale verga soy carne de anexo Me he puesto con piezas clonas y flexo A nadie le rezo cuando tropiezo Pinches morros pendejos no saben lo que es andar sobre Tres de un peso Viviendo nomas pa' bloquear Loqueando nomas pa' vivir No, no yo no pienso cambiar Yo siempre voy a ser así Viviendo nomas pa' bloquear Loqueando nomas pa' vivir No, no yo no pienso cambiar Yo siempre voy a ser así De mañana encerrado Todo paniqueado Mirando para el suelo sin saber lo que ha pasado Esclavo de la droga Fumando pura roca Vivir para consumir Consumir para vivir Saciando el deseo Cuando ando endiablado Nunca ando de buenas mejoraste para un lado No soy amigo del amigo Cuando ando y en erizo Te robo a la verga No me conmisero Saca lo que traigas pa' comprar el pinche mugrero La jefa ya está harta La tengo hasta la madre Pisándola de marca Día tras día Noche tras noche Dosis tras dosis Fumando en el porche Conozco bandita Bien avionada No le teme nada La vida prestada Al cabo que que la vida es prestada Jugando el pellejo en las calles del barrio Yo me la rifo El diablo conmigo y Dios a mi lado El diablo conmigo y Dios a mi lado Viviendo no mas pa' loquear Loqueando no mas pa' vivir No no yo no pienso cambiar Yo siempre voy a ser así Viviendo no mas pa' loquear Loqueando no mas pa' vivir No no yo no pienso cambiar Yo siempre voy a ser así Y el diablo conmigo y Dios a mi lado Loqueando no mas pa' vivir Loqueando no mas pa' vivir Loqueando no mas pa' vivir Y la vida no mas pa' vivir